¿Qué pasa con los pinos? Hay algunas cosas que debería saber para entender mejor a los pinos. ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Eso es otro canal! El otro día cuando estaba mirando uno de mis animes favoritos, miré algo en una escena, puse pause al vídeo y me di cuenta de que ahí estaban. ¿Lo notas? No lo miras, ¿verdad? ¡Pero ahí están! ¡Los pinos! Tal vez sea el único que le fascina a las plantas y lo mire en todos lados. Ok, pinos, pinitos, pinotes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los pinos son tan reconocidos en todo el mundo? Tal vez lo vistes en películas, fotografías, videojuegos, documentales, pero te apuesto que ni siquiera te has dado cuenta de que estaban ahí. Aunque tal vez sí, en las fiestas de fin de año, claro, tu árbol de navidad es un tipo de pino. O tal vez ni siquiera te has dado cuenta de eso. Aunque ese árbol, que siempre conocemos, no siempre fue así. Según la mitología nórdica, adornaba un árbol perenne para adorar al dios Frey, dios del sol, que posteriormente, en los años 680-754, el apóstol San Bonifacio lo cambió por un pino. Y ahí está la historia de tu árbol de navidad. ¿Ya tienes algo para contar? Ahora, ¿por qué siempre aparece en la mayoría de películas? ¡Pues fácil! Los pinos son nativos del hemisferio norte, distribuidos desde los 70 a los 12 grados latitud norte, con excepción del pino de Sumatra, el cual es nativo del hemisferio sur. Entonces, si su hábitat está en el hemisferio norte, ¿dónde filman la mayor cantidad de películas? ¡Ah! ¡Ah! Pero Yanka, yo vi en Sudamérica y he visto muchos pinos aquí. Pues claro, fueran introducidos en las regiones del hemisferio sur. ¿Para qué? Pues, fue una de las primeras especies en el aprovechamiento forestal. Eso no lo sabías, ¿verdad? ¿Y a qué altura viven? Los pinos están entre los 800 metros, incluso menos dependiendo de la especie, hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar. ¿What? Sí que son valientes para vivir a esas alturas. Pero, ¿cómo sobreviven a tanto frío? ¿Se abrigan? ¿Se ponen chalina? No, por ello presentan ese tipo de hojas tan extrañas, llamadas acículas, un tipo de hojas modificadas, que está diseñada para ahorrar humedad, y así no se congelan. ¿Pero la nieve no se juntaría en la copa? Pues no, por ello tu pino tiene la forma de cono. Por cierto, gracias cono. Como sus ramas son tan flexibles, la nieve cae fácilmente por la forma cónica que tiene. Esa tampoco la sabías, ¿verdad? Hay muchas especies de pinos. Específicamente, el género pinos está compuesto por 110 especies, diferenciadas por el tamaño, el número de acículas agrupadas o por el tipo de cono. Hablando de cono, estróbilo o piña, es el órgano reproductor de los pinos, una inflorescencia. Los pinos son monóicos, o sea, que cada árbol va a presentar conos, ni bien femeninos o masculinos. Ahora, si estos conos son fertilizados, se transformarán en una piña. Lo que no sabías es que la distribución de las hojas modificadas de cada piña tiene el número de oro, que se encuentra muchas veces en la naturaleza. Ahora, los pinos son de la familia de las gimnospermas, plantas que presentan flores y semillas, pero no tienen frutos. Son ese tipo de plantas que tienen semilla desnuda. También son una de las plantas más antiguas que existen. Aparecieron en el periodo carbonífero hace 300 millones de años. Puedes preguntarle a tu pino, tal vez haya conocido un tiranosaurio rex. ¿Quién sabe no? Los pinos tienen una gran importancia en el mundo, desde la madera para la producción de muebles, casas, instrumentos musicales o la resina, que todavía no se puede sustituir por productos artificiales y es utilizada para la producción de perfumes, tintas de impresión, esmaltes, pinturas, coma de mascar e incluso en la industria farmacéutica. También la madera de pino es utilizada para la elaboración de papel y sobre todo desde un enfoque ecosistémico, el bosque de pino presenta un gran beneficio para el medio ambiente. Proporciona la forestación en muchos lugares de muy alta altitud y latitud y sobre todo genera un hábitat y fuente de alimento para la fauna de estas áreas. Así que, si ves un pino cerca de tu casa, cuídalo. Y si tienes la oportunidad de plantar uno, hazlo. Creo que ello se merece mucha más importancia. ¡Un pino! ¿Y tú? ¿Alguna vez te has dado cuenta qué tipo de plantas hay en lo que miras? Si te gustó este video, dale like. Si quieres ver más de mis videos, suscríbete. Puedes seguirme en Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea. No te olvides de compartir y así seguir creciendo la comunidad de Biotech. ¡Suscríbete! ¡Gracias!